El Consejo Cantonal de Cuenca aprobó la ordenanza del control del ruido, el mismo que es generado en un 70% por el parque automotor y el 30% por las actividades diarias, la industria, el comercio, entre otras. La intención nuestra es de que tengamos decibeles que sean los adecuados, que no afecten la calidad de vida, que no generen estrés, enfermedad. Tenemos estudios científicos que demuestran que el ruido es generador de una cantidad de enfermedades psicosomáticas, del mal genio. No permiten a la gente descansar y estos temas pensamos que estamos a tiempo de poder regular. Con la ordenanza se establece sanciones para los ciudadanos que hagan ruido por encima de los decibeles permitidos. Es decir, si alguna persona coloca un parlante en la vereda del centro histórico y acebuya todo el día, será sancionado. Como horario para el centro histórico, para la ciudad, de que la gente pueda tener música al interior de sus negocios, dentro de los decibeles permitidos, de tal manera que no genere afección a terceros que viven alrededor. En cuanto al área rural, se ha permitido que las casas comunales y las iglesias utilicen los altoparlantes con fines informativos. Un horario desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche y también, claro, cuando existan emergencias, del momento que se presentaran esas emergencias. Sobre el uso de las alarmas también habrán sanciones para quienes no las regulen, ya que el Edil mantiene que existen ciudadanos que dejan programando estas para que suenen en horas de la noche y madrugada. A los altoparlantes de fuentes móviles en los vehículos, ahora que estamos en una época de campaña, es muy común escuchar a cualquier hora la campaña política. La intención es de que una vez que la ordenanza entre en plena vigencia, que será en 60 días, porque nos hemos puesto de acuerdo que estos 60 días vamos a educar a la ciudadanía, procederemos ya con las respectivas sanciones. Los altoparlantes servirán únicamente para el sector rural, en donde se realizan campañas de vacunación, entre otras. La EMOF se encargará de sancionar a las fuentes móviles, mientras que la Comisión de Gestión Ambiental se encargará de los locales comerciales. Se establecerán las sanciones económicas que podrán ser entre el 10% de una remuneración básica unificada y llegar hasta 7 remuneraciones básicas unificadas. Va a depender de la gravedad, de la reincidencia, de la molestia que generen.